¡Globalón con el entrenador del Intercity, el señor José Vicente Lledó! ¿Cómo se va a amistar después de este empate de 2 a 2 con el Orihuela B? Bueno, lo primero más importante es que hemos cortado una racha de derrotas fuera de casa y bueno, aunque solamente haya servido para empatar todo lo que hemos hecho hoy, bueno, bien, hemos cortado esa racha negativa y llegamos con otra sensación al último partido de Liga. Como siempre, dialogando con usted, teniendo como columna principal la sinceridad total y absoluta. Hoy, en muchos trámites del partido, me costó ver un equipo. Vi mucha falta de concentración, jugadores que cometieron errores que no se pueden permitir en un equipo que tiene dentro de 7 días o de 15 días un partido como play-off. Yo hoy no me voy del todo contento. Claro, si tenemos estos errores que hemos tenido hoy en los dos goles, en la salida de balón, por intentar salir con el balón bien jugado y, pues bueno, hemos tenido dos errores que es por falta de intensidad, ¿no? Y bueno, evidentemente esto en el play-off se paga caro, estos errores, porque los equipos son buenos y, bueno, y costaría mucho rehacerse de, ante una adversidad así, ¿no? Y bueno, hoy hemos conseguido empatar dos veces. Antes de eso, habíamos creado ocasiones suficientes para ponernos por delante, con buenas jugadas, ha habido momentos muy buenos, de toque de balón, de llegadas con laterales, bueno, lo que intentamos hacer siempre, ¿no? Pero es normal que también nos falta, pues eso, un poco de intensidad, porque el objetivo mínimo, pues está conseguido y cuesta, cuesta mentalizar a los jugadores de que hay que dar el máximo hoy y la semana que viene. Pero pienso que aún así han hecho un esfuerzo bueno ante un equipo que físicamente aguanta bastante, han apretado bastante y, bueno, nos ha costado derribar su presión, ¿no? Pero bueno, al final pienso que lo hemos conseguido. Hemos tenido también opciones de meter el 1-2 antes que otro rol nuestro que les ha puesto a ellos por delante. Bueno, hemos tenido suficientes ocasiones para poder sacar el partido de adelante bien. Y después, pues bueno, hemos, eso, te voy a repetir que los errores en nuestros empleos, claro que se pueden pagar, claro. Los dos goles del Orihuela vienen por errores defensivos del Intercity. La duda que ahí me queda, y me dio pie recién, usted utilizó la palabra, ¿la presión que ejerce el rival fundamentalmente en la salida del equipo es la que provoca esa falta de concentración, es la que provoca esos despistes o es que nos cuesta mucho concentrarnos en el partido y ponerle tensión? No, ha sido falta de intensidad. En la segunda parte, el error, pues bueno, acabamos de hacer los cambios y llevaban tres jugadores un par de minutos ahí y bueno, no habían entrado todavía prácticamente en juego, y bueno, ha venido un error por ahí, bueno, nos ha faltado ahí un poco de rodaje, en los jugadores que estaban en ese momento en el terreno del juego. Pero bueno, hay que espabilar con estos errores, está claro. Hay que espabilar y intentar que no se vuelvan a repetir en partidos que van a ser fundamentales para nosotros. ¿Usted se va a preocupado hoy o no? No, no, no porque, te voy a repetir, es muy difícil... ¿Sabe cuál es la solución? Sí, claro. Es muy difícil mentalizar a los jugadores de que den el 100% hoy. Han corrido bien, han trabajado bien, momentos de buen fútbol, bien. Pero ahora mismo el jugador ya está pensando en otras cosas y cuesta, y cuesta. Y pienso que la imagen que hemos dado hoy no ha sido mala, no ha sido mala ni mucho menos. Pienso que ya a pesar de ponernos por detrás dos veces en el marcador, el equipo ha seguido, lo ha intentado, bien. O sea, no me voy preocupado ni mucho menos. Yo la parte positiva que le veo a todo esto es que si hay que cometer errores, que se cometan ahora, ¿no? Y llegar con los motores a plena potencia para los partidos del playoff, que repito, son en 15 días. Sí, hoy también el partido nos ha servido para dar minutos a jugadores que hacía tiempo que no jugaban. Hemos hecho rotaciones, para dar descanso a otra gente. Bien, nos ha servido para probar distintas posiciones de algún jugador. Bueno, bien, hemos hecho probaturas y, bien, dentro de las probaturas, la verdad es que salgo bien, salgo contento con lo que hemos probado hoy. Pero, claro que podemos mejorar. Con respecto a las tarjetas amarillas, ¿hay alguien que cumpla ciclo o no? Pues, según me dicen Paco, Peña y Álex, si la semana que viene no podrán estar. Bueno, hay otros jugadores. Saldremos con 11 y a intentar terminar el año bien en casa. Y que, bueno, hay que dar una sensación buena a la afición para que confíe en el equipo para el playoff. Don José Vicente Lledo, entrenador del Intercity. Gracias. A ti. A ti.